Extremadamente especial, 63 años de haberse recibido. Yo no fui un alumno que me recibí, tengo que aclararlo, pero siempre los acompañé desde el primer grado hasta tercer año estuve yo con ellos. Por eso la amistad es permanente. Hoy con los sistemas de WhatsApp también te permiten estar relacionado todos los días. Algunas cosas importantes, otras son simplemente mensajes de salutación y otros de jocosos también existen. Así que el contacto por WhatsApp nos permitió estar siempre reunidos y abrazados, digamos, con este grupo, que hoy somos 33 entre esposos o maridos o chicas que ya han sido viudas. Todos somos ochentosos, pero todos gozan de buena salud y comen muy bien. Así que acá estamos preparando todo. Para nosotros, mi señora y yo, es una satisfacción recibirlos. Ya es la tercera vez. Algunos de mis hijos venían con sus compañeros también, como bispe y compañía. Venían también a este lugar. Así que, bueno, nosotros preparándolos, recibiéndolos con mucha alegría. Y hay gente de Buenos Aires, de Paraná, de Santa Fe. Gente que ha actuado en la vida con hechos muy importantes. Nosotros hay para destacarlos. Después yo te voy a presentar a una de las señoras que estuvo en la Casa de Gobierno como escribana de Gobierno de la Nación. Así que conoce varios presidentes. Me gustaría que charles con ella. Y bueno, satisfecho y agradecido por que hayas venido a grabar un poquito esta pequeña historia de vida que tenemos aquellos que comenzamos en la escuela en el 1900, yo te diría, 50 aproximadamente comenzamos. Exactamente. Y son momentos que es una caricia al alma, digamos. Esto reconforta el corazón, encontrarse con amigos de toda la vida. Sí, vale la pena, digamos, prepararnos. Si no fuese por el acompañamiento de mi señora, a lo mejor no podríamos hacerlo. El lugar es amplio, pero hay que prepararse. Hoy son 33 los que han venido a comer, a estar relacionados. Muy probablemente que se vayan más tarde, a las 6 de la tarde. Hay gente que ha hecho muchos sacrificios, porque te decían que han venido en avión hasta Santa Fe y de Santa Fe se han tomado un remío, un colectivo. Así que, por eso, muy contentos, muy alegres y satisfechos por la concurrencia que hemos tenido. Hemos tenido, lo digo, porque son varios los que se mensajean, Norita Cuesta, el del Miro Aleso, el, como es, también está Roja, el Toti Roja. Todos ellos van comunicándose y van armando esta reunión que hoy tenemos. ¡Gracias! ¡Gracias!